se inhibió permanentemente con la finalidad de justo no participar en esa evaluación. Lo segundo es que este es un proceso. En los procesos, luego de cada una de las etapas, hay reclamos. Entonces, esos reclamos tienen que ser absueltos por la propia comisión. Esa comisión absuelve el reclamo y algunos que aparentemente no resultaron aprobados o declarados no aptos, si son fundamentados sus reclamos, esos reclamos pues pasan a ser aptos, esos postulantes. ¿Cómo llega al final? Ese es otro problema. Efectivamente, eso es verdad. Uno de ellos que puede haber sido declarado no apto al comienzo y por reclamo ha sido declarado apto, puede haber tenido una buena performance después y poder llegar a ser uno de los ganadores. Lo otro es que también hemos escuchado y leído es de que había uno de los ingresantes, sea familia, de uno de los veedores del sindicato. Ya tenemos nosotros y se ha hecho llegar también copia de la declaración jurada donde si bien es cierto tiene el mismo apellido, no es pariente ni cercano ni lejano de este veedor. Hay muchos apellidos semejantes, inclusive hasta nombres, hay homonimias y sin embargo no son absolutamente nada, no tienen absolutamente nada de parentesco. Eso es lo que ha venido sucediendo. Eso es lo que se ha venido diciendo en los medios periodísticos y eso es justamente lo que se ha levantado ya. Ese es el motivo por el cual, reitero, el propio presidente del cuerpo médico del hospital Socorro ha ingresado en su momento y hace varios días, sino que eso sí no ha salido en la prensa. No ha salido en la presentación de su carta donde desiste completamente de todas las denuncias ante todos los denunciados. No tenemos ninguna denuncia penal, menos en la gestión de ustedes para su tranquilidad. Al menos hasta ahora no. No tenemos. Un talo director del hospital Santa María de Socorro que nos hiciera llegar la documentación y también al doctor Frank para nosotros tener, nosotros hemos entrevistado muchas veces por la prensa y poder contestar. Nosotros no tenemos ninguna la documentación de la que usted se refiere, sobre todo de estos procesos, de estas evaluaciones que se han sido declarados aptos hoy día y mañana no son aptos. Por favor, si nos las puede hacer llegar, sería de mucho utilidad para nosotros para poder cumplir con nuestra labor fiscalizadora. No sé si lo consideramos. Una comisión que puede evaluar los procesos llevados del 2011 hasta la fecha de los hospitales de manera tal que luego de las evaluaciones se pueda pronunciar respecto a lo que hay. Dios lo permita y sería muy beneficioso para el gobierno regional que esa transparencia que hoy lo ponen de manifiesto los señores directores sea la misma que se corrobore luego del estudio que haga la comisión. de manera tal que ante esta presunción, debido a que el ente que tenía que garantizar la legalidad o los funcionarios de ese ente están involucrados, ya ponen en duda. Y eso nosotros tenemos que aclararlo a la población. Tiene que haber un control político, tiene que haber una representación que le diga a la comunidad, en base a estos estudios, efectivamente no se ha encontrado acción alguna. Le desean expresar y vertir algunas apreciaciones técnicas para el caso de la comisión que se está pidiendo. ¿Desea, consejero, que usted tiene la palabra, consejero? Consejera, yo creo que necesitamos dejar de respostar la parte legal de un tema que es muy importante, se ha aprobado lo que es la comisión investigadora para tratar el tema de los procesos de publicación en la plaza por casa, del hospital regional y del hospital del soporo del año 2011 hasta la actualidad. En este intervalo de tiempo que hemos tenido, se ha tomado el tiempo necesario para poder evaluar si es que se comete alguna infracción en cuanto al reglamento, al previo consejo o a la ley. Hoy, he conversado con el doctor Gustavo Silvio Iván Laos, el vice-decano del Colegio de Abogados, donde ha solicitado, se le deduzo la palabra para que pueda explicar que, en la guarda de los señores consejeros, no caigamos en algún error o falta legal. ¿Pedía el consejo o a la ley? Para manifestarle, consejera delegada, y reiterarle al pleno, que el tema referente al hospital regional claramente señala lo siguiente, que la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ICA viene investigando a personas que no pertenecen al hospital, sino al Ministerio Público, como es el caso de los señores Fernando Chambi Miranda y Marcial Jaime Chan Lébano, por los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias y otros. Y que esta denuncia no aparece ningún implicado que pertenezca al hospital regional. Esto lo tengo documentado con las pruebas aquí sustentatorias. ¿Y por qué me he referido a eso o a esto, señora consejera delegada? Porque creo yo que ya estamos redundando suficiente en si se conforma o no la comisión investigadora. Que lógicamente debiera de conformarse la comisión investigadora, porque vamos a ver otros aspectos, es decir, desde el 2011, 2012, 2013 hasta la fecha, que no competen ni tampoco intervienen en este caso que está en manos del Ministerio Público. Por lo tanto, apruebo yo humildemente la propuesta que ha realizado nuestro consejero por palpa, Juan Andía, de que se conforme la comisión investigadora. Reitero, porque de esa población, ¿qué es lo que ha venido sucediendo durante estos años que hemos asumido el cargo como consejeros? Cumpliendo con nuestra función de fiscal.